Música ¿Cómo entender las coberturas de automóviles? Aquí en California, para que usted pueda tener o sacar la registración de su automóvil, el Estado le pide que tenga una cobertura que se llama Liability. Bueno, Liability se deletrea B y PD, que es lesiones físicas y daños personales. Y la mínima cobertura que te pide el Estado es 15,035. Y usted dice, ¿qué significa 15,035? Bueno, los primeros 15 significan 15,000, los 30, 30,000 y los 5 significan 5,000. La diferencia de estos dos es que cuando usted va manejando y choca con alguien, a quien está cubriendo usted, es a la persona que usted golpea y la cubre de dos formas, para lesiones físicas y su automóvil. Si es una persona con la que usted chocó en su automóvil sola, le cubre 15,000 dólares, lo mínimo que cubre el Estado. Pero si hay dos o tres personas, le puede cubrir 30,000 dólares lo máximo. Y el daño que le hizo al carro le cubre solamente 5,000 dólares. Eso es lo mínimo. Está a elección de usted elegir la cantidad por la cual se debe de proteger. Hay coberturas. La más mínima es 15,035, tenemos 25,050,010, tenemos 50,100, tenemos 250,500 y 100,000. ¿Por qué es importante tener la cobertura? Porque vamos a suponer que usted va manejando y desgraciadamente choca con alguien y deja a la persona lesionada física o herida. Bueno, sabe que en ese momento va a llegar la ambulancia, la policía, los bomberos. La cobertura de usted si tiene solamente 15,000, va a cubrir solamente 15,000 dólares. Le va a decir, esto es lo que está cubierto, que yo aquí tiene usted. Y resulta que lo llevan al hospital y cuando termina todo esto, hay un balance para gastos médicos de medio millón de dólares. ¿Cómo va a cubrir eso? Entonces el seguro se va a ir por las cosas que usted tenga, sobre su casa, etc. Y si no tiene cosas que pueda soportar el gasto que hizo, va a ir sobre usted. El juez le va a dar una orden donde usted va a tener que pagar todo ese daño hasta en 10 años. Usted no quiere que le pase eso a usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ama su familia. Ya hizo demasiado en estar aquí, tener su casa, su negocio y todo, como para perderlo, por no invertir solamente unos centavitos y tener una cobertura total. Pero eso no es todo, tener una cobertura total alta, eso no es todo. Hay otras cosas que usted debe considerar. Por ejemplo, si usted va manejando y usted lo golpea ahora, alguien a usted lo golpea, otro conductor sin licencia y le daña su carro, lo deja físicamente, ¿cómo va usted a recibir dinero o una compensación por alguien que lo golpeó? No puede. ¿Por qué no puede? Porque la otra persona no tiene seguro. Y si no tiene seguro, ¿cómo le va a pagar? ¿Cómo va a pagar su carro? ¿Cómo va a pagar los gastos del hospital de usted? Entonces necesita una cobertura extra que se llama UMPI o UMPD. Es para cubrirlo, para cubrirlo, sus lecciones físicas o cubrir su carro en caso de que alguien lo golpee, que no tenga seguro. Eso es importante y la diferencia de una a la otra son unos cuantos dólares. También tenemos que, otra de las cosas que la debo de cubrir suponiendo es cuando usted choca. Vamos a suponer que ahora usted choca de mano. Y la persona que choca, usted la cubre con la cobertura de su seguro. Pero usted queda herido, queda físicamente dañado. ¿Quién lo va a cubrir a usted? Usted no se puede cubrir solo. Entonces, pero sí se podría si le pongo otra cobertura adicional que se llama medical. Esa cobertura pagaría la ambulancia, los bomberos y el hospital por ustedes hasta 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares o como mil o mil dólares. Entonces, una cobertura así es algo que usted como mínimo debería tener. Ahora, respecto al número que va a elegir para su liability, yo pienso que debería tener un seguro aproximadamente de un mínimo 50, 100 mil, 25 mil. Para cubrirse bien, es extremadamente importante que usted quede bien cubierto porque de usted depende su familia, su esposa, sus hijos, la gente que usted haga. Ahora, ¿qué le cubre el seguro? Por ejemplo, si usted está casado, en la póliza debe de estar su esposa. Si tiene un hijo mayor de 17, 18 años, debe estar en la misma póliza. En la misma póliza puede tener 3, 4, 5 hasta 7 automóviles y es como los está cubriendo. Ahora, si usted le presta un automóvil a alguien más y alguien más choca, el automóvil está cubierto porque usted le dio permiso al otro conductor de manejarlo, que es importante. ¿Qué sucede también cuando su hijo maneja el automóvil? Que está totalmente cubierto porque está en el mismo tencho, en la misma póliza. Así funciona este tipo de póliza. Si usted renta un automóvil mientras su carro lo está componiendo, la póliza entre otras piezas del carro que usted está rentando. Farmers le da el mejor precio, pero trabaja a base de descuentos. Por ejemplo, vamos a ver que usted es una persona que está rentando una casa, o a lo mejor el dueño de una casa, o a lo mejor un condominio que compró o está rentando. Bueno, ofrecemos un servicio especial para arrendamiento de casas o renta de departamentos o para dueños de casas. Cuando usted compra un seguro de estos, ¿qué sucede? Que inmediatamente le está dando un descuento a su carro y su carro le está dando un descuento a su casa o a la póliza de rentas. ¿Cuál es la información que se requiere para dar una cotización de su automóvil? Para dar una cotización de su automóvil no le puedo yo decir, hey, es este número solamente para que usted me diga, hey, mi carro es un 92 o es un 2005 o un 2007. Es imposible que se le pueda dar un precio solamente hablando. Para poder dar una cotización se requieren varios factores que van a determinar el costo de su automóvil, del seguro. Por ejemplo, la edad es muy importante. Aquí se empieza a manejar desde que se tiene 16 años. Si usted tiene 32 años, a los 32 años le van a quitar 16 años que es los que no manejó y le sobrarían 16 años que sería la experiencia de manejo. ¿Cuántas millas maneja de su casa a su trabajo? Y en base a eso la computadora determina cuántas millas va usted a manejar anualmente. ¿Cuántas millas maneja usted de placer? Mientras más maneja, más probabilidades tiene un accidente. Otra de las cosas, el año, qué tipo de carro tiene, es un carro nuevo, un carro viejo, etc. Todos estos factores le están determinando el costo que usted va a pagar por la subpulsa. Otra cosa importante para poder determinar el carro es si usted ha tenido tickets anteriormente o violaciones de tráfico. Si tuvo un ticket porque lo agarraron bajo aliento alcohólico. O si chocó, o si tuvo un accidente, o si ha tenido varios accidentes con seguro y ha sido su culpa o no ha sido su culpa. Todos estos factores forman un papel importante para determinar el costo de su póliza. Entonces, es importante tener su fecha de nacimiento, la dirección de su casa, el número de identificación del vehículo, las millas que maneja, y saber cuántas millas tiene su carro actualmente. Y dar una estimación de cuántas millas maneja anualmente de placer y de trabajo. En base a todos estos factores que va a determinar el costo de su póliza. Los pagos de la póliza se pueden dar mensualmente, cada seis meses, tres meses o cada un año. Usted determina cómo. Así como también el tipo de cobertura que ya le expliqué. Trabajar con Farmers es muy fácil. Y aquí lo protegemos totalmente. Ahora, más importante que nada, es tener un agente especial que le pueda ayudar. Usted me puede hablar a cualquier diferente hora, cuando tengo un accidente, y decirme, hey, sal, estoy desesperado, tengo un accidente, puedes llamar al departamento de Clem, con gusto lo hago. O puede, por favor, quitar un automóvil, anexar otro, etc. A añadir a mi hermano a la póliza, está ahí viendo conmigo, a mi esposa, mi hijo le sacó la licencia, ahora quiero que le suba la póliza, qué descuentos hay para mi hijo. Todo esto le podría ayudar. Más importante que nada es que, si usted tiene o no tiene licencia de manejar, yo lo aseguro. Déjame investigar perfectamente tu estado para poder ayudarte y ofrecerte el mejor servicio, la mejor cobertura para tu automóvil. No le recomiendo que vaya usted a comprar un seguro, por barato que sea, sin antes consultar conmigo, porque una pregunta conmigo le puede salvar su vida. Algo importante también es que, si su póliza está a punto de renovarse, deténgase, que no se le quemen las manos por renovarme inmediatamente, deténgase un poco, platica conmigo, y yo te voy a decir si tu póliza está correcta o no. O vamos a leer la póliza juntos, para saber qué te cubre, qué no te cubre, y cuándo te cuesta. ¿O qué descuentos te puedo dar? No te prometo una póliza barata, un precio barato, hasta no ver todas tus necesidades, pero sí te puedo dar descuentos.